Buenas a todos, no sé si será día, tarde o noche, soy Lorkywan y esto es por el día de la madre, madres de la animación Mamá de Bambi, ella cuida a su hijo y le enseña todo sobre el bosque, pero un día mientras van en busca de comida son topados por un cazador, que por más que huyen, ella es asesinada, esta es una de las escenas más desgarradoras de la historia de las caricaturas Kanga, de Winnie the Pooh, Kanga es esta amorosa madre del pequeño Rob, con quien vive en una casa cerca de Sandy Pit, en la parte noreste del bosque inventado por el escritor Christopher Robin Mill Duquesa, de los Aristogatos, es una elegante madre de tres, es viuda, vive una vida muy cómoda, lejos de las tentaciones mundanas en la vila parisina de Madame Adelaide, cantante de ópera jubilada Señora Scrooble, de Monster University, ella es una gran monstruo femenino de mediana edad, es una madre soltera, cariñosa, que alienta, acomoda y más aún mima a su hijo Scott Doctora Ann Posible, de King Posible, es una neurocirujana que vive y trabaja en Middleton, es una esposa madre de bota que exhibió una notable adaptación a sus situaciones inciertas en la serie Linda Belcher, de Botts Burger, una de las razones por las que la gente ama a Botts Burger es por la madre de Linda Belcher, ya que ella se divierte en el mostrador buscando cualquier ocasión para dejarse llevar por su amor por el espectáculo Gracias por ver el top, dale like o dislike y comparte, nos vemos en el próximo video, bye bye ¡Suscríbete al canal!